Buenas noches, somos sus amigos Los Elegantes de California Vamos a cantar algo romántico, se llama Tu Fiel Guardián Quiero mandar un saludo a mi compa Paco en las cámaras, mi compa Edgar en el audio Jálese con un patito Quiero que tomes mis manos y nunca me dejes ir Te voy a entregar mi vida y quiero que también me la entregues a mí Cumpliré todos tus sueños y tus locuras y amor Escribiré un mil recueltos donde los protagonistas seremos tú y yo Y no habrá fuerza en el mundo que nos puedan separar Tú vas a ser mi princesa y yo seré por siempre tu único fiel guardián Te bajaré las estrellas y te las pondré a los pies Si alguna vez te han lastimado o no te valoraron, hoy seré al revés Quiero que al estar viejitos, tú sigas aún conmigo Y que con tu linda voz me digas te amo Al oído Te bajaré las estrellas y te las pondré a los pies Si alguna vez te han lastimado o no te valoraron, hoy seré al revés Quiero que al estar viejitos, tú sigas aún conmigo Y que con tu linda voz me digas te amo Al oído